Bueno, una de las cosas que como usuario nosotros hemos ido viendo, valorizando, digamos, esta área de salud municipal es el programa de la Clínica Dental Móvil. Yo creo que sería bueno que usted nos comentara, nos contara un poco acerca de cómo se gesta y cómo llega a la población esta clínica dental. Mire, eso quiero agradecerle profundamente la pregunta, porque es una de las cosas que me alegra mucho haber hecho en mi primer mes de, o mis primeros dos meses como Jefe del Departamento de Salud. Esa clínica es de un programa que la entregó en Comodato el Servicio de Salud para los alumnos de tercer y cuarto medio. Es un programa que se atiende en esos niños de mayo a diciembre. Por lo tanto, esa clínica llegó para atender a esos jóvenes, entre mayo y diciembre. Cuando yo llegué en noviembre, el 12 de noviembre me hice cargo el departamento, en diciembre, claro, y al principio de enero fui al CESFAM en un momento y vi la clínica estacionada en la parte de atrás del CESFAM y pregunté por esa clínica, qué es lo que pasaba con ella y ahí me indicaron que esa clínica estaba cuatro meses detenida, o sea, de enero a mayo. Y que la doctora que trabajaba con su asistente también quedaban sin trabajo y volvían en mayo. Entonces me pareció que había una oportunidad en eso. Entonces me dijeron, mire, ¿sabe qué? Hay que solicitar al Servicio de Salud. Bueno, como tengo una relación también con el director regional de salud, yo le indiqué que teníamos una clínica que estaba incomodada hacia nosotros y que encontraba que era casi un desperdicio, que estuviera parada cuatro meses, porque ya había pasado en el verano anterior. Entonces le dije que estaba tomando la decisión de poder, y que ya lo había conversado con el alcalde, con las autoridades, que nosotros íbamos a ocupar esa clínica móvil en la comunidad. Entonces él me dijo, fantástica la idea, y ahí yo me lancé con las juntas de vecinos, en la reunión de la Unión Comunal de Juntas Vecinos, presenté el proyecto, porque yo lo quería canalizar a través de la junta de vecinos, porque uno también así va validando un poco esos liderazgos que están en las comunidades. Las juntas de vecinos debieran convertirse, ¿cierto?, en la madre del sector ante otras organizaciones. Y ellos también se empoderaron en esta idea y comenzamos a trabajar con ellos desde ese momento en adelante y empezamos a hacer un calendario de trabajo. O sea, se me llenó. De hecho, yo tengo... Hemos atendido a 10 juntas de vecinos con un éxito rotundo. Atendemos entre 100 y 110 personas semanales en los sectores donde instalamos la clínica móvil en el sector. Y durante una semana están en un sector. Y durante una semana o cuatro días, cinco días, dependiendo cuántas personas se anotaron para poder atenderse en la clínica, normalmente son 80, son 100, 110 personas. Y tienen un tratamiento y finalizan. Y ahí, claro, tienen un tratamiento. Tenemos tres prestaciones que nosotros le entregamos en forma gratuita a nuestro usuario, que es limpieza dental, tenemos tapadura y tenemos también extracción. Son las tres prestaciones que nosotros estamos entregando en la clínica. Me di cuenta, al poco andar, que había una necesidad enorme. Y además, en el CESFAM nosotros teníamos mil personas en lista de espera para dentistas. Y eso es porque en la parte de salud primaria, nosotros tenemos seis sillones dentales en el CESFAM. Y ahí tenemos prestaciones que son obligatorias para nosotros. Niños de seis años, obligatorio en dental. Niños de doce años, obligatorio en dental. Embarazada, obligatorio y personas de sesenta años, obligatorio. Cuando uno ve la población entre los veinte y los cincuenta y nueve años y también más adultos mayores, no tenían ninguna posibilidad de poder atenderse porque toda la hora están ocupadas con esos rangos etarios, digamos, y de edades también que son obligatorios para nosotros. A nivel nacional. A nivel nacional. Son programas nacionales. Programas nacionales, la salud primaria. Por lo tanto, ahí no tenemos mucho que hacer. Tenemos que atender a esa población. Bueno, esto ha ayudado muchísimo a descomprimir un poco esa lista de espera. Y la gente también queda muy contenta porque además de eso, la doctora Salvatierra con Camila, que es su asistente, son dos bellas personas. Bellas personas. Son grandes profesionales. Atienden con mucho cariño a los pacientes. Al final, termina la comunidad muy agradecida. Y hoy día, en un mes y medio que llevamos en esto, vamos a llegar a las mil personas atendidas. Entonces, ¿cómo no vamos a estar felices por esa iniciativa? Y además de eso, como la persona, por ejemplo, si tiene que hacerse tres acciones, ya he aprendido un poco el lenguaje, ¿cierto? Los cirujanos dentistas dicen, vamos a hacer tantas acciones. Y significa cuántas las cosas que tienen que hacer en la salud bucal. Entonces, si una persona tiene que hacerse tres acciones y le alcanza a hacer dos en el tiempo que le da, ¿cierto? En el lugar, también nosotros hemos tomado la decisión de contratar otra cirujana dentista de 5 de la tarde a 8 de la tarde en el CETFAM. Entonces, las personas que completaron dos acciones y le falta una, nosotros las derivamos a este horario para que las atiendan también y termine su acción. Si una persona tenía dos tapaduras que hacer, le hicieron las dos, pero dijo, mire, a mí me hubiese gustado hacerme una limpieza dental. Ningún problema. La limpieza dental la hace con esta doctora de 5 a 8 de la tarde, que son las horas que nosotros vamos agendando con ellos. Por lo tanto, tratamos de crear un sistema que funcionara y estuviera cerca de las personas porque imagínese, ahí en la comunidad misma, a media cuadra de su casa, frente a su casa, con un profesional de primer nivel, profesionales, una clínica moderna, modernísima. Entonces, pucha, que es agradable después escuchar los testimonios de las personas y cómo eso impacta tanto. O sea, una limpieza dental hoy día vale 30 mil pesos en cualquier parte, ¿cierto? Una tapadura tiene otro precio. Y hay personas que realmente no pueden hacer eso. Entonces, lo que estamos contribuyendo es que esas personas se vean el tema de la salud bucal, pero que se vean en su sector. Y ahí tenemos un segundo desafío que yo quisiera compartirle también como proyecto. Cuéntenos nomás. Esa clínica móvil en mayo va a comenzar a trabajar con los alumnos de tercero y cuarto, ¿verdad? Entonces, yo me di cuenta de la necesidad porque tengo 15 juntas de vecinos más con solicitud para seguir con estas prestaciones. Entonces, hablé con el alcalde, le dije a la alcalde que sería bueno que nosotros compráramos una clínica móvil del Departamento de Salud. Me compró la idea y me dijo, perfecto, y él puso una... Ponga usted tantos millones y yo pongo del Departamento otro y compramos en la clínica. ¿Qué le parece? Perfecto. Y se puso con el dinero y nosotros otra parte y hoy día ya nosotros estamos empezando a licitar y la fuimos a ver también clínicas en todos lados para tener la idea que la doctora también viera y vamos a traer, se va a licitar con las referencias técnicas, ¿cierto? que nosotros hemos entregado, la doctora ha entregado. Vamos a tener en mayo, Dios mediante, una clínica móvil dental nuestra. Permanente. Permanente y con la última. Con la última tecnología. Qué bien. Con la última tecnología. Así que ahí vamos a atender a todo San Vicente. Qué bien. Edison, cuando usted nos habla del tema de salud, cómo implementó, cómo se originó, cómo fue capaz de tener esta visión, de decir, porque muchas veces hay cosas que están establecidas y no las cuestionamos, como que esté ahí detenida esa clínica durante tantos meses. Y por otro lado vemos cómo ha sido capaz de implementar una necesidad que hay a nivel nacional, porque en el fondo han habido muchos programas estatales en relación a la sonrisa mujer. Sí es. Y en la cual es un tema de nuestro país en la cual tenemos esta necesidad, digamos, porque es muy caro. Y no han visto como la posibilidad de que sea como un proyecto piloto dentro de la región o dentro del país, porque de verdad yo lo encuentro fabuloso. Y porque no hay soluciones así como tan cercanas que llegue el dentista a mi lugar de donde vivo. Sí, ¿en forma permanente es usted? Digamos, no, dar a conocer a nivel regional de tal manera que ocurra en otras comunas. No, no, sí. Porque en otras comunas igual están esas clínicas detenidas, ¿no? Sí, pero hay comunas, Rancagua, y algunas comunas que yo ubico, ellos hacen también prestaciones parecidas a las nuestras. Y han comprado clínicas también. Entonces, yo no sabía hasta que eché a andar este proyecto, pero ahora con el tiempo yo he ido mirando la región, también he ido viendo. Algunas comunas, las más grandes, se atreven a hacer esto y no sé cómo lo tienen implementado, la verdad, pero sí hay. Y obviamente nosotros compartimos la mirada que tenemos nosotros porque de verdad que esto a nosotros nos está dejando muy contentos, pero además de eso, hemos agregado otro desafío en eso porque la visión que decíamos antes, que acercar la salud a las personas tiene que ver cómo yo voy llegando con más prestaciones también a las personas. ¿Y ahí qué piensan implementar? Mire, ya estoy conversando la posibilidad y nos vamos a preparar presupuestariamente porque mi deseo, y creo que el deseo de todas las autoridades comunales, es poder, estoy planteando, comprar una nueva clínica móvil, pero médica. Y eso significa que podemos tener el próximo año, si Dios quiere, una clínica dental móvil, imagínese la figura en una población, en una villa, la clínica dental móvil y la clínica médica, con un TENS, con una sala de procedimiento, cosa que el médico vea a las personas, ¿cierto? Y si hay que hacer una curación, inyección, lo que sea, se haga en el mismo lugar. Qué bien. O sea, la proyección es esa. Nosotros cómo nos vamos preparando para poder llegar a ese nivel de atención porque hay muchas personas que les cuesta mucho llegar al SESFAM o a la aposta que tienen, por diferentes razones. Entonces, nosotros vamos a impulsar fuertemente para que nuestras prestaciones básicas, por lo menos, vayan llegando a la gente. Así que estamos con estos desafíos. La clínica móvil dental nuestra va a ser una realidad. Ahora en mayo, imagínese en diciembre, cuando deje de funcionar la otra clínica, en el verano vamos a tener dos clínicas dentales en los distintos lugares. O sea, vamos a poder atender una cantidad enorme de personas que están muchos años, fíjese que yo veía listado, de personas que llevan tres años esperando un dentista. Sí, seguramente. Entonces, es complejo eso. ¿Y cómo cuando nosotros vemos gente que es capaz de plantearse desafíos? Vemos autoridades y líderes que tenemos acá, como en este caso usted, Edison, que se plantean desafíos y rompen esquemas y son capaces de llegar a solucionar problemas de la gran mayoría de las personas. Pero, ¿qué nos preocupa? Es que de repente tiene que ver con la gestión de la persona y no tiene que ver como con una política comunal, por decirle. Porque cuando ya usted no esté de director, ¿se va a atrever alguien más a seguir haciendo eso? ¿Cómo asegura eso? Yo creo que lo que se está implementando, yo me imagino que ninguna autoridad lo va a sacar. Claro, claro, porque es un impacto enorme en la población y finalmente estamos haciendo lo que debemos de hacer. O sea, yo creo que nadie se va a oponer ni nadie tampoco se le va a ocurrir. Yo creo que lo que debiera pasar en el futuro es que se avance mucho más en esto. Mucho más en esto, porque hay más cosas que hacer. Nosotros acabamos también de, en esta misma línea, mire, dos cosas muy importantes. Acabamos de inaugurar un box dental en el Manzano, en la posta del Manzano. Tampoco había. Y ahí tenemos ahora una cirujana o dentista de lunes a viernes, tendiendo todos los días a toda esa población del Manzano, de la Estacada, de Romeral, de Zúñiga, de Toquihuac, Montelorenzo. O sea, partió hace tres semanas este proyecto. Instalamos un box dental en la posta del Manzano. Y ahora el próximo año la proyección es instalar un box dental en la posta del Tambo, donde tenemos más de 2.000 personas que son usuarios nuestros de esa posta. Acá tenemos 4.700 personas. Por lo tanto, vamos poniendo desafío, sueño en esto, porque esto es una necesidad, y es una necesidad a nivel nacional. Usted bien lo decía, las estadísticas nos muestran. Hay una necesidad enorme del tema dental, y nosotros, hoy día por lo menos, yo me he propuesto el desafío de terminar con esa necesidad. Imagínense las intervenciones. Un box dental en el Manzano, un box dental en el Tambo, una clínica móvil permanente trabajando, en el verano dos clínicas móviles trabajando. O sea, nosotros vamos a poder cubrir a la mayor cantidad. De hecho, yo hice ya el estudio cuántas personas nosotros vamos a alcanzar de aquí al próximo año, y fácilmente nosotros este año deberíamos llegar entre las 5.000 y 6.000 atenciones en las comunidades. Entonces, esos son números importantes. O sea, hoy día cuando hablamos de 1.000 personas que nosotros las hemos atendido ahora, son 1.000 personas que nunca tuvieron la posibilidad de atenderse. 1.000 personas. Entonces, esa figura es muy importante en términos de hacer las cosas. Así que, hoy día en salud tenemos nosotros esa responsabilidad, y me cabe en mi persona por ser jefe del Departamento de Salud, y estoy feliz de asumir. Y gracias a Dios, Dios me ha dado esas ganas, esos deseos de poder ser proactivo en lo que está en nuestras manos y de ver cómo llegamos de mejor forma a la comunidad. Por eso es que a veces se rompen los esquemas, como decía usted, y van haciendo cosas interesantes. Imagínese el día de mañana logramos una clínica médica. O sea, eso va a tener una cosa distinta.